Amarillo tenía el hígado de esteatósico, ya lo tiene azul, el colon amarillo, todo, hombre, ya está, a ver, qué más, a ver, mira cómo estaba este todo amarillo, la mitad, todo ya está en azul. No, pues tuve seis días en tu lado, doctor, el que le comenté cuando llegué. Sí, yo lo sé, pero ahorita ya, eso ya no cuenta, porque aquí ya no te lo va a querer nadie, porque mira, hasta la columna está nueva. Sí. ¿Qué más? Yo sé que sí. Entonces sí tienen que decirles, necesitarles eso para darle a la honra y la gloria a Dios. Gracias. Véngase, ¿no? ¿Verdad? Bueno, mejor que no. Los últimos, los primeros que están, los últimos son los que escuchan los telefonios. Claro. Y luego nosotros no sabemos de dónde aparece, ¿no? Buenas noches, este... A ver, ahorita más, pero no está aquí, ahora. Gracias. ¿Cuándo llegamos? No, ya tiene un año, güey. ¿En ocasiones? Sí. Va a morar el año ya, güey. Sí, este... Bueno, mi esposa... Bueno, yo vine primero por la primera vacuna, por la primera dosis, y... Yo estuve entubado, este, seis días, seis días entubado, y el otro es muy fuerte. He llegado a la hospital con el 65% del pulmón, ya, del 35% ya contaminado. Me dijeron de esto, y es un amigo, y el vine, me puse la primera dosis, y llegué a mi casa y le platiqué. Este, este, algo, algo, ¿verdad? Se le corta a uno la voz, pero es algo maravilloso. Después de haber estado a punto de perder la vida entubado en un hospital, hoy día cuando le hacemos un comparativo, ya le sale todo bien. Sí, yo me levantaba, me desayunaba, me bañaba, me cambiaba, nada más en puro cambiarme, puro sudar, muy cansado. Yo quería seguir durmiendo, pero, pues no, pues no voy a tirar esto de ordenado, ya salí de COVID, pero tengo que recuperarme. Entonces, estuve en tratamiento, ahorita llevamos casi el año aquí, me invité tantas dosis. Mi esposa, este, igual le dio COVID, pero el sintomático, ella, le hicimos resonancia porque no podía estar parada, porque le pensamos que era la asiática, muchos estudios, mucha resonancia, y nada. Entonces, llegamos aquí, igual ella, yo vine una semana antes, y yo la traje en 15 días. Entonces, ahorita, ya, ya nos escanearon hoy, y ya salimos, pues, ya mucho. ¿Cómo se siente usted? No, ya me siento como de, como de 25. Sí, tengo 53 años y la verdad, sí, me siento. Sí, se le ve, ¿no? Se le ve la coloración. Yo, este, pues, sí comía, yo no perdí el aroma, no perdí, no, no, pero, sí me pegó mucho el COVID. Y, este, cuando yo me levantaba, pues, me, pues, igual me comentaba, yo, todo. Y Dios ya nos hizo, en el milagro, honra y gloria de Dios. Pero fíjense, lo que él describe, se llama fatiga crónica, ¿ah? ¿Se acuerdan cómo la gente que tenía eso, ya, pues, casi no podía caminar, y se sentaban, y se sentaban, y se sentían que se asfixiaban, todo eso que tocó vivir él, él sintió lo que era estar como tres metros bajo agua, y no poder respirar, y todo eso. A usted le tocó, pero asintomático, no del fuerte, no la llevó a estar entubada como a su esposo. No, pero sí se cayó, bien. Pero sí le cayó fuerte. Sí. Ya cuando la vimos, por ejemplo, usted tenía daño cardiovascular, daño renal, le pegó fuertísimo, le generó un daño tremendísimo en el pulmón, y todo. Y todo, hoy día, pues, sale de 10, sale doble cero en la verificación. Entonces, usted también. Me sentí bastante bien, yo, por decir, venía yo del norte, y manejando, y de regreso me tenía que parar. Nosotros somos de Antotónico, de tu lado. Sí. Y qué distancia son, unos 30 kilómetros. Me tenía que parar en la caseta un rato, porque me sentía bien partidado, o sea, chancialísimo, o sea, no. O tenía que buscar a alguien que me ayudara. Entonces, porque era muy difícil. Y ahorita no, ya ando en el carro, de todos los párrafos, no va a seguir. Honra y gloria de Dios, entonces, démosle un aplauso a Diosito. Gracias. Este par de, de, este matrimonio joven, que el padre tiene mucho por hacer en la vida, pues, gracias a Dios, no. O sea, que ya tiene ese nivel de funcionalidad. Susurra, o sea, funcionando todo lo que les había dañado la infección. Sí, claro que están dando mucha fe, igual, o sea, porque hay muchos que, que, no, aquí ya vi una, vi dos veces, y eso ya, como dijo el doctor, pues, no, es de la noche a la mañana, hay que tener mucha fe. Sí, igual, uno cuidarse, no, no andar así mucho, no, es de la noche a la mañana. Llevo casi un año en tratamiento, eh, no creo que llevan 15 días, por eso es que también quedaron tan nuevos, ya, quedaron nuevos en el paquete. Sí, no, yo me siento ya bien, yo no, no me canso, no nada, yo, mi vida normal, yo trabajo y todo, y no. ¿Te parece que hicieron dinero? Panejo, panejo mucho tiempo, siempre, no, ya no me siento bien. Y si cada 15 días sí venemos, cada 15 días, cada 15, no dejamos de ponerla. ¿Y ahora qué? ¿Ya las podemos negar de aquí hasta Sonora sin problema? No sé si te hagan hasta aquí. Ahí está. Hasta trabajo, no permite. Ahí está. Para los que van llegando. ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.